Bueno, y yo les estaba hablando hace un ratito cuando arrancamos el programa, les decía con qué liviandad se habla, ¿no?, de las armas atómicas, de... Bueno, y uno a veces repite, digamos, los mensajes que están dando. No es que yo invento, ¿no? Esto lamentablemente lo están diciendo a viva voz. Y esta imagen, nos corremos un poco de la guerra de Ucrania, es la imagen de la diplomacia. En este caso, el presidente, vamos a ver la imagen, del presidente surcoreano y el presidente Joe Biden. Visitando la Casa Blanca, las imágenes de rigor, música de fondo. Lo que pasa es que han firmado un acuerdo aún más fuerte de cooperación, estos dos países, y el presidente Biden hoy dijo, si Corea del Norte lanza una bomba atómica contra Corea del Sur, nuestra respuesta va a ser que no va a existir más el régimen. Y de hecho, en poco tiempo, un submarino con armas nucleares de los Estados Unidos va a ir a Corea del Sur. A eso voy. Lo alarmante, con la liviandad, con... Yo la verdad que les confieso que hoy me sorprendí, porque dije, ¿qué está pasando que Biden hizo esa declaración tan contundente y tan fuerte? ¿Qué pasó en las últimas horas? Obviamente Corea del Norte está ensayando con misiles todos los días, ponen alarma a todos los países de la zona, pero bueno, quizás hay algo que no sepamos, porque la contundencia y lo otro que tenemos que pensar es cómo lo recibe Corea del Norte. No digo que esté bien, que está mal, digo, el mensaje, cómo lo recibe el presidente surcoreano, dijo, la única manera de frenar a Corea del Norte es apabullándolo militarmente. Bueno, será así, pero también otro conflicto, otra crisis, mencionando la posibilidad de lanzar un ataque nuclear como respuesta al ataque nuclear. Total, no pasa nada.